El programa de estudios que ofrecemos garantiza el cupo en la carrera o especialidad de interés y en la institución escogida. Tan solo concursar y aprobar el periodo de pre-universitario, lo cual se logra presentando un sencillo examen que el 95% de los estudiantes aprueba. ¿El estudiante extranjero debe presentar examen de ingreso en las universidades rusas? Una de las particularidades de realizar el trámite de inscripción en las universidades rusas con nuestros servicios es que los estudiantes no deberán presentar ningún examen de admisión para comenzar el pre-universitario, solo lo harán una vez que lo culminen. El programa de estudios que ofrecemos garantiza el cupo en la carrera o especialidad de interés y en la institución escogida. Tan solo concursar y aprobar el periodo de pre-universitario, lo cual se logra presentando un sencillo examen que el 95% de los estudiantes aprueba. El pre-universitario es el periodo donde todo extranjero aprenderá el idioma y recibirá un certificado con el que podrá ingresar a la universidad de su preferencia. La duración del pre varía entre dos o tres semestres e incluso la Universidad Estatal de Belgorod tiene disponible un pre-universitario intensivo entre los meses de enero y agosto. Otras empresas no garantizan el estudio de los clientes ya que cuentan con cupos limitados de admisión en las diversas instituciones para realizar el pre-universitario, por lo que deben presentar prueba. Pero en el caso de nuestra organización y debido a los convenios logrados, esta no es ninguna preocupación para los que realicen el trámite. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!